Muy buenas tardes y bienvenidos y gracias por acompañarnos a su noticiero Telemundo 20 fin de semana. Les informa con muchísimo gusto Melisa Sandoval. Comenzamos. En un centro comercial muy cerca del cruce fronterizo. Nuestra periodista Mar González nos tiene los detalles. Así es Melisa, muy buenas tardes. Este tiroteo causó momentos de pánico afuera de un centro comercial en un estacionamiento durante un enfrentamiento entre un agente del Alguacil y un sospechoso que supuestamente manejaba un auto robado. Ahora a ver las condiciones climáticas porque primero que nada escuché que dijiste que venían cambios y segundo gracias por estar aquí con nosotros este fin de semana. Me encanta tenerte aquí contigo y presente con nosotros. A mí me encanta trabajar contigo también durante los fines de semana y muy contenta también de estar de regreso pero espero tú también al igual que las personas quienes nos ven de casa hayan disfrutado de esta mañana, de este sábado porque mañana tendremos temperaturas un poco más frescas y después hasta lluvia es lo que se avecina a nuestra región y precisamente las temperaturas actuales ya se sienten algo frescas en la zona costera debido a la brisa marina y allá puede ver también este sistema que va a generar algo de precipitación, descenso en temperaturas en nuestra región. Ya actualmente en la zona costera en San Diego la temperatura se siente alrededor de los 60, así que nada mal, pero este sistema trae un poco de precipitación consigo, así que eso es lo que vamos a ver desde el lunes. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar su noticiero Telemundo 20. Este domingo les informa con muchísimo gusto Melisa Sandoval. Padres de familia, presten atención ya que las autoridades están advirtiendo sobre la nueva modalidad que los vendedores de drogas están aplicando para venderle estas sustancias a los menores por las distintas plataformas digitales. Se trata de los emojis, así es, esos inofensivos símbolos que se usan en los mensajes de texto. Aparentemente los traficantes de drogas están usando los emojis de la llave para identificar la cocaína y el corazón en color café para simbolizar la heroína. La DEA le aconseja a los padres monitorear las cuentas de redes sociales de sus hijos y los mensajes de texto. Aseguran que los traficantes de drogas pueden permanecer en el anonimato, por lo que le piden contactar a sus autoridades locales en caso de ver estos símbolos en los dispositivos de sus pequeños. Y anoche les reportamos sobre el fallecimiento de un hombre que recibió una herida de bala en el centro comercial de Miramar. Según autoridades, la víctima fue identificada como Kyle Del Ángel, de 37 años, y es un residente de National City. Este discutió en un bar de la ciudad con los sospechosos llamados Samuel Pérez, de 23 años, y Damani Wiltshire Beale, de 22. Los sospechosos iban a bordo de una Chevrolet negro con el que huyeron de la escena después de dispararle. Las autoridades arrestaron a ambas personas por homicidio. Y en noticias locales, una mujer de 80 años se recupera luego de ser atropellada por su propio auto. Así es, escucha... ...dos años de trabajar aquí en Telemundo 20. Bueno, por fin se me hizo estar aquí en el estudio. Gracias a ustedes que nos ven también en casita. Y bueno, hoy tenemos muchísima información porque vienen cambios algo marcados. La capa marina ya empezó a adentrarse al Condado de San Diego. Hemos visto un domingo algo nublado. Y vamos a ver qué es lo que viene para nosotros en los próximos días. Además de nubes que van a seguir aumentando. Las temperaturas ya las sintieron todos el día de hoy. Esta tarde están algo bajas, sobre todo con el viento y la falta de sol. Se sienten todavía más frescas. En el centro de la ciudad tenemos 57 grados, al igual que en algunas otras zonas. Pero vean en la zona de las montañas. Julian está ya en 39 grados y viene más frío en los próximos días. Hoy nos quedamos con marcas por debajo de lo normal. 3 grados en lo que es la temperatura máxima y 2 en la temperatura mínima. A ver, nuestro pronóstico extendido. Mañana los niños todavía sin ir a la escuela. Día de los presidentes. Noten el cambio en las temperaturas mínimas. El jueves va a amanecer muy, muy frío. Hay que salir bastante abrigados, 36 grados. Posiblemente alcance un nuevo récord. Esto para la ciudad de San Diego. Pero el calorcito se va a estar de regreso para el siguiente fin de semana. Vienen condiciones bastante, bastante agradables. Aquí tiene el pronóstico para el cajón. Temperaturas por encima de los 80 grados para la próxima semana. Así es que del frío pasaremos nuevamente al calor. Lluvia hay que tener. Los shorts, las chanclas, el paraguas, la chamarra. Y todo, todo la mano. Yo ya tengo también mi tecito calientico porque definitivamente los cambios son significativos. Sí, aquí también, en lo que vas a tu escritorio y vienes al estudio, es como si cambiara. Sí, por supuesto. Bueno, entonces ya lo saben, no podemos lavar el auto, no podemos hacer las actividades al aire libre, pero sí que necesitamos esa lluvia aquí en California. Así que bienvenida sea. Así es. Gracias, Dani. Bueno, y esta tarde el Palacio de Buckingham confirmó que la reina Isabel dio positivo a una prueba de coronavirus.